Hola, soy Vinicius de iMovie y tu amigo de confianza. Estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso al lado de la puerta de Toledo. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso, la puerta blindada. Entramos en el piso y luego vemos un distribuidor, un recibidor, perdón, que nos lleva a la cocina y al pasillo para los dormitorios y al salón. Primero vamos a conocer la cocina del piso. Aquí está, una cocina equipada. Aquí vemos la nevera, la vitrocerámica, el horno, la lavavajillas y el microondas. Aquí por arriba el armario. Aquí en la cocina hay una terraza donde vemos la lavadora y una terraza con vista interior. Aquí está. Aquí seguimos al lado de la cocina. Encontramos el primero baño del piso. Aquí hay una puerta que nos da acceso al pasillo. Este mismo pasillo. que nos lleva a los dormitorios y al salón del piso. Aquí vamos a conocer el primero dormitorio del piso. La cama de matrimonio con una ventana que da vista para la terraza del salón. Ahora los enseño. Aquí está. Aquí es una mesa que puede servir de comedora y un escritorio. Aquí está. Aquí está el armario de la habitación. Dejamos la primera habitación. Vamos a conocer el salón del piso. Aquí está. El sofá. La televisión. Un mesa comedor. Y ahora entremos en la terraza del salón. Esta misma terraza donde vemos por la primera habitación. Aquí está la ventana de la habitación. Y aquí la terraza con vista interior para una pista y el patio del edificio. Aquí está la terraza. Ahora vamos a dejar el salón y conocer el segundo dormitorio del piso. Aquí está. Regresamos al pasillo. Y a la izquierda vemos el segundo dormitorio del piso con una ventana interior. Ahora los enseño. En este dormitorio hay dos armarios. Un normal como vemos aquí y un armario empotrado de dos puertas que van casi del techo al suelo. Y aquí la ventana interior. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a regresar al pasillo y conocer el tercer dormitorio del piso. También la cama de matrimonio. Un lado interno interior. La misma vista del segundo dormitorio. Y aquí está la cama de matrimonio. y el armario. Vamos a dejar el tercer dormitorio. Regresar aquí al final del pasillo. Hay un armario empotrado de dos puertas. Que es prácticamente un trastero del piso. ¿No? Aquí vamos a conocer el segundo baño del piso. Aquí está. Aquí vemos la ducha. Y aquí delante el espejo. Un armario por debajo. Y así regresamos al pasillo para acabar la visita de hoy. Muchas gracias por la visita. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso. Hasta luego.